nada nueva te voy a enseñar otra acá llantita estas llantas y así andan muchos tras metros en la calle ahorita les voy a enseñar otros pero antes de eso les quiero yo mostrar este videito veanlo estos muchachos de la municipalidad de Guatemala salen a hacer recorridos a las calles con algo perdón salen a hacer recorridos a las calles con algo parecido a esto se lo voy se lo voy a volver a poner hola ¿cómo están? mucho gusto se lo voy a volver a poner aquí por debajo del labrado mínimo permitido ay el gatito eso significa que necesaria cambiarlas para evitar accidentes 200 de sanción por ir a menos de 1.6 si nos respetamos avanzamos dicen estos descarados de la municipalidad ¿y por qué le digo descarados? porque claro cuando se trata de cobrar multas ahí sí ¿cree usted que esa tiene los milímetros necesarios? es que ni medirlo es ya necesario aunque podemos hacer el esfuerzo aquí de medir vean usted no tienen nada ay Dios de balde va a hacer medir esto porque no tienen absolutamente nada de grosor y así me han contado ya les mostré que hay uno pero aquí podemos seguir caminando con los otros números y encontramos una serie de buses que no cuentan ya con las llantas en buen estado número ¿le mantiene el estado de los buses que se mueran? que no cuentan ya con las llantas en buen estado por supuesto también también le voy a contar más no voy a creer que es solo un tema de estos a mí lo que me ofende de esta gente es ya ese descaro doble cara de el alcalde y y hay que ya llamarlo exactamente como es un doble cara porque vea usted este descarado yo no sé que otra forma le puede decir si este bus privado anda en la calle si este bus fuera privado con la llanta ya si vea que esta llanta veala artículo 18 que es el que ellos mismos salen y lo promueven artículo 18 el vehículo el vehículo automotor que transiste por la vía pública del territorio nacional deberá tener las llantas en condiciones de seguridad que ha prohibido transitar en vehículos automotores remorques o semirremorques con llantas lisas o con rotaduras los vehículos de carga deben de contar en la parte superior con cubrellantas, antellantas, guardafagos, etc. ahí está mire y está bien la crisis está complicado no todos pueden venir y ponerle llantas nuevas a su carro pues aquí es lo que no se vale la doble cara la doble cara del alcalde Quiñones que manda a hacer un video ya se lo enseñé un video donde dice no circule y salen con este aparatito los agentes de ¿qué pasa maestro? ¿cómo estás? estamos bien, bien, bien ¿qué te va? ¿todo bien? estamos ahí contando la doble cara del alcalde que anda multando con este aparatito anda poniéndole multas a los buseros que no tienen llantas en buen estado en caso todo el transmetro tiene llantas en buen estado ¿y el de este? ¿qué pasa con el piloto de este bus? si ahorita que está lloviendo que hay arena se le mete un carro se desliza y lo choca se han estallado ya o tiene un accidente ¿usted cree que el alcalde se hace responsable? va a sacar al piloto le va a echar la culpa al piloto ajá pero como lo que le gusta es el show como que le gusta hacer ese edito diciendo aquí está andamos multando dice el descarado andamos multando venga a ver estas llantas alcalde venga a ver las llantas segundo vea las llantas ruinadas claro ya me han dicho varios pilotos que las llantas se estallan a andar poniéndole multas a otros ahí si se pinta solo va alcalde pero y que tal para cuidar a sus pilotos que tal no les puedo ni siquiera mantener el sueldo y pasarlos a 022 0211 mala onda pero sigamos viendo el desastre que usted tiene aquí ya no está de entrada ya a servicio vamos a ver si encontramos otros porque muchos de los buses están ahorita justamente circulando con llantas en mal estado no entiendo que hace este bus acá pues por cierto pero lo que no se vale alcalde es que usted quiera salir a decir por un lado usted va a ir a decir por un lado ay usted privado maneje con llantas en buen estado porque aquí ponemos multa a los que no manejan con llantas en buen estado pero por el otro lado usted es incapaz de cuidar a sus pilotos porque no les compra llantas pero ahorita le voy a contar no va a creer que es solo un negocio de no quererle comprar llantas a los buses ¿verdad? sino que también nos estamos enfrentando a otro problemita y ahorita déjeme que se lo voy a contar esta tampoco ya no va mire ya no llega al mínimo la de atrás entonces claro le cambian ahí unas pero no le cambian todas le voy a contar algo porque no vaya a creer usted que aquí termina la maldad de este señor vea vea las llantas ya no dan acabadas no va a creer usted que aquí termina la maldad de este señor o la doble cara la picardía porque detrás de todo esto o detrás de esto siempre está la corrupción y ahorita le voy a contar yo donde está la corrupción de este Quiñones que siempre está metida o involucrada siempre está metida o involucrada la picardía una vez más usted hoy se va a mojar va a llover pues espero que no se moje pero va a llover nos traíamos paraguas va a llover hay cola afuera va a costar hola buenas tardes y los busitos aquí en lugar de estar sirviéndole a usted aquí están parados podemos volver a contar otra vez todos los buses que por cierto no sabemos que hace ese tubus aquí es uno que sacan a pasear en la línea de transmetro ya me contaron que hoy andaba paseando vacío por supuesto salen a pasear pero miren vean todos los buses ahorita vamos a regresar pero déjenme contarles la picardía que me la van a tener que dar a explicar ya sabemos y lo triste es que es una picardía un poco extraña fíjense ustedes porque claro que claro que es un una forma de robar yo se la voy a explicar y bueno vienen aquí los muchachos los pícaros de la municipalidad encabezados por supuesto por el señor Quiñones si la cabeza no es pícara el resto tampoco esta llantita vean las llantitas con las que saca a circular el transmetro este tamaño de buses cargados vean la llantita con la que el señor Quiñones saca a circular los buses usted lo está viendo yo se lo estoy enseñando usted lo está viendo no va a creer es que algo tiene contra la muni si que saca los buses con llantas lisas es que algo este otro pero es así ya no tiene no es que algo tiene y si que se roban el pisto es que Cristian usted algo vea pero si vea esta banda de jefes de autoridades superiores que hay una municipal que no es más que una banda delincuencial organizada para saquear los recursos y claro como se dedican solo a andar viendo que se roban y como roban claro el que paga los platos rotos es usted siempre alguien los paga vean están las llantitas vean esta esta ya nos van a ir reencauchar vean ay 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 alcalde pero para llevarte la plata rapidito vean la cantidad de buses pero fíjese usted ahorita le voy a contar que es lo que hay detrás de esto fíjese pues viene el alcalde y y los cercanos a él porque obviamente todos estos buses aquí parados y ya sea porque algunos están chocados o porque no los han logrado arreglar pero mire estos buses aquí parados significa que usted espera más tiempo estos buses aquí parados significan que no hay una línea nueva del transmetro estos buses aquí parados significan que nos estamos gastando la plata del subsidio del bus en algo que no necesariamente es servirle mejor a usted vecino las llantas lisas significan que alguien está en riesgo un piloto que de repente no va a frenar a tiempo se le va a atravesar alguien el carro no va a responder quién cree usted que paga los platos el piloto y dos como el bus chocó sale de circulación menos buses para usted pero eso sí el descarado de quiñones mandando a agentes a poner multa porque otros sí tienen las llantas lisas doble cara doble cara alcalde otros con llantas lisas aquí los buses con llantas lisas hola buenas tardes pero no va a creer que sólo es un tema de llantas hay un montón de buses parados en lugar de estarle sirviendo a usted en lugar de andar circulando ya va a llover usted está parado ahorita en una esperando en una parada subirse al bus hay colas y aquí los buses paraditos ¿verdad? vean las llantitas esta llantita en la calle lleva su multa esta llantita la encuentran no llega al 1.6 milímetros no llega al 1.6 venganos tu multa ¿verdad? podemos medir no llega no llega ni al centímetro ahí digo punto 3 3 milímetros entonces seguimos aquí viendo los buses pero les voy a contar vienen estos señores de de este reencauche ya se murió vienen estos señores de de Tumuni y sacan y han comprado 3 eventos de llantas sacan 4 eventos 1 aquí tengo 1, 2, 3 aquí tengo 4 eventos ¿y cuánto es cada evento? vamos a ver servicio de mantenimiento de llantas para las unidades del sistema integrado servicio para las unidades del transmetro hola bueno esto es de 90 mil esta es una de 90 mil luego sacan otro evento fecha de adjudicación el 3 de junio que suman en total entre la adquisición de llantas servicio de reencauche y servicio de mantenimiento 3 millones se gastaron el año pasado 3 millones 334 mil y este año llevan 3 millones 769 mil y luego suben otro evento se han gastado 3 millones este año 3 millones el año pasado pero fíjese usted que suben otro evento entonces se lo voy a enseñar no vamos a parar por acá suben otro evento y resulta que ese otro evento vamos a dejar esto acá y resulta que ese otro evento lo dan de baja y vamos a hacer de baja este lo dieron de baja este suben un concurso donde dicen adquisición de llantas para el sistema de transporte de transmetro y entonces suben el evento en mayo de este año y lo terminan bajando el evento creo que iba a ser de cuánto 3 millones pero de cuánto era el monto subieron subieron un evento donde dice solicitud de declaración de llanresa y suministros y servicios pero de ahí vienen y hacen una notita aquí el 16 de junio en la ciudad de Guatemala 3 de junio del 2024 esta gerencia general apegado a lo que establece el artículo considera tal y tal y tal por lo tanto de acuerdo con donde establece el artículo 21 de la empresa de transporte y sus áreas de influencia acuerda no adjudicar el proceso de compra directa identificado para la adquisición de llantas de unidades para el sistema de transmetro por no convenir a los intereses de la EMT deciden un evento y no comprar llantas ¿por qué cree usted vecino que no compraron llantas? porque los buses tienen todas las llantas en buen estado esta mira como está la silla enseña detrás ¿por qué cree usted que decidieron detener la compra de llantas y decir que no está o no está o no va con los intereses de la municipalidad? ¿cree usted que es porque todas las llantas del sistema de transmetro están así de bonitas como esta? esta si está chila a ver esta si la podemos medir y así utilizo este instrumento que traje por acá que usted lo pone aquí y lo lo va bajando acá hasta que tope ven aquí hasta que tope y esta traen digamos que si lo vemos acá traen 2.5 centímetros si 2 2.5 centímetros o sea estas si sirven ¿cree usted que no le sirve a los intereses de la muni porque todos los buses tienen llantas buenas no le voy a decir que es lo que pasó como ganó otro proveedor que no es el amigo de siempre esta ya no sirve aquí ya no ya no da ahora podemos mimi está rota ya acá llantita usted va con esta llantita por ahí en la calle y le prometo que usted va con esta llantita por ahí en la calle no llega a la 0.5 de centímetro esas llantas ya no sirven pero como no ganó el amigo vea como no ganó el amigo del alcalde el que siempre gana como no ganó el que siempre gana cuál es lo que o qué es lo que regularmente hace la muni cuando no gana el de ellos vea esto no gana el de ellos sabe qué como no ganó mi amigo me bajo el evento porque no conviene a los intereses de la municipalidad no conviene a los intereses pícaros del alcalde a la gran mira esto ya no tiene ni labor se la voy a volver a leer donde ellos dicen que ya no les interesa comprar esto es lo que ellos publican en Guatecompras por lo tanto acuerdo de gerencia 16 no adjudicar el proceso de compra Eri Morataya ese ya estaba ahí con nosotros ganó un proveedor que no era el amigo de este señor Morataya que no era el amigo del alcalde y sabe qué hacemos ahorita bajémonos el evento vecino usted quiere más buses vecino usted usted que quiere más buses usted quiere un sistema de transporte más rápido más eficiente que lo lleve a su casa pues algunas veces sentado otras veces de pie unas veces más rápido unas veces más lento pues sí sabemos o sea que es lo que no se vale que por tener un alcalde inútil tengamos todos estos buses aquí parados pero es que vea la cantidad de buses vea la cantidad esos están en doble fila están en doble fila vea la cantidad de unidades paradas a las 4 de la tarde ya casi listas esta empieza a la hora pico a las 5 a la hora que deberían de estar recogiendo a las distintas o ya saliendo pero no están aquí ni los pilotos esto no está organizado ni siquiera para salir subieron ya el precio a 5 quetzales para que la concejal se haga millonaria pero no le suben a los pilotos le subieron al pasaje pero no compran llantas nuevas poniendo en peligro a todos los usuarios del transporte pilotos los que van ahí manejando dicen allá arriba que allá las unidades que ahorita están circulando que están pero ya no están escribiendo ojalá pero yo lo que quiero vecino es que usted vea la gran diabla esta es la hora el rush hour ya va a empezar es la hora donde todos estos buses ya deberían de estar empezando a dar sus vueltecitas a circular a cargar pasajes pero tienen una cantidad de buses ahí parados a la gran diabla alcalde es que da vergüenza da vergüenza de verdad el abandono en el que usted dejó el transporte da vergüenza la corrupción que tiene ahí en la muni da vergüenza que cuando no gana su amigo baja el evento a la gran puchica que está haciendo bien y molesta a mi personalmente no sea usted vecino molesta esa actitud de salir a poner multas a quienes según usted no cumplen con el reglamento de las llantas mientras usted permite que sus unidades circulen ya sin labor vimos una de estas con los hilitos de fuera lo que molesta alcalde no es que usted quiera poner orden no son las multas no es exigir que si usted va a tener un carro pues compre llantas porque claro si usted no tiene llantas en buen estado pues claro puede generar accidentes sabe que es lo que molesta que sea doble cara que sea doble cara y que mientras usted le exige a nosotros los vecinos que cumplamos con tener llantas usted permite que sus choferes sus pilotos manejen con estas llantas y si ve aquí abajo vea vea este ese es usted doble cara ese es usted que permite o le exige a unos para sacar dinero pero no cuida a sus pilotos ese es usted que le exige y le pone multa a los vecinos de esta ciudad como loco porque pone usted no entiende que debe dejar de poner ya esas metas de multas pero usted viene y exige y exige multas pero no cuida a los vecinos porque vea con las llantas que usted saca del sistema de transporte de la ciudad estas son las llantas esto ya no sirve usted encuentra ese bus en la calle y le pone multa lo que pasa sin lugar a dudas es que ya perdió usted por completo el concepto de respetar a la ciudadanía ya perdió por completo usted el concepto alcalde de tratar de ser correcto el amor que usted le tiene al dinero y a las multas y a la corrupción pues lo está llevando a cometer grandes pero grandes errores votar eventos porque no ganan sus amigos salir a multar y mandar a hacer videos de que por favor todos caminen con llantas en buen estado y que la municipalidad vía de metro está multando porque no hay llantas en buen estado porque no usan llantas en buen estado usted sale con una mano cobrando multas y con la otra es incapaz de comprarle llantas nuevas a sus buses eso es lo que yo no entiendo esa doble cara mande a ponerle llantas nuevas a sus buses tenga sus buses en buen estado y después va a exigirle a la ciudad a los vecinos que cumplan con las llantas yo lo invito aquí a que volteemos a ver acá mire y ahí para abajo uno dos tres cuatro una cantidad de buses parqueados por incapacidad de contratar pilotos por incapacidad de hacerles servicio rápido por incapacidad de manejar los 190 millones de subsidio por andar comprando cosas caras hay un montón de partes de áreas zonas de la ciudad que gritan por más y mejor transporte y usted solo ve solo puede ver solo puede ver negocios y negocios detrás del sistema de buses usted no puede ver un servicio a la gente vea usted es incapaz incapaz de cuidar a sus pilotos de pagarles bien todo para bueno este que va con las llantas que ya no servían ya va a trabajar eso es lo que le quiero yo enseñar hoy que las llantas no están en condiciones para salir a trabajar y claro hemos oído a muchos amigos pilotos del transporte pues pilotos aquí de las unidades del del transmetro que dicen es que miren nos sacan con unas llantas diputados que a la grande habla y así no frenan las unidades vea esa usted acaba de venir con gente veala vea la calidad de esa llanta ya no da época de lluvia mire aquí está reventada ya se fue el rencauche época de lluvia donde necesitamos justamente plantearnos el cambio de llantas y lo que menos hay es eso y bajan un evento porque no conviene a los intereses de la muni cuando usted oiga que algo no conviene a los intereses de la municipalidad significa que un dubo de aquel que le encanta a cada que se quiere volver millonaria no le llegaron a la cuota a la millonaria no conviene a los intereses de la municipalidad significa pues no me dieron suficiente dinerito para poder comprar no ganó mi amigo eso es pero bueno alcalde alcalde mande a comprar llantas para lo que resta del invierno utilice bien los recursos ya le demostré que los buses o los biarticulados del transmetro están saliendo con llantas en mal estado yo no sé si usted pide reportes o qué pero yo ya le vine a demostrar que las llantas las hay que cambiarlas muchas de ellas tampoco se vale ser doble cara y mandar por un lado a multar a los privados si usted es incapaz de cumplir en sus unidades de transmetro tercero póngase a pensar en que cada accidente que hay acá el que paga los platos rotos es el piloto son los que sufren algún daño físico o material y el bus que puede sufrir daños y quedar fuera de circulación una, dos, tres un mes semanas o meses eso castiga al vecino su incapacidad su inutilidad y sus ganas de volverse millonario están arruinando literalmente día con día en la ciudad de Guatemala cambie las llantas por lo menos alcalde le demostré que hay que ganar hay que gastar dinero para cambiarlas nosotros vamos acompáñenos para terminar esto y para demostrarle una vez más cuántos buses están parados vamos a contar están parados aquí están parados y me va a acompañar usted estos buses ya este con la llanta de chalata ya va a trabajar Dios cuide al piloto a los vecinos y a todos los que va a ir por su lado pero vamos mire paso a paso acompáñenme a contar los buses me encanta venir aquí a contar los buses ¿sabe por qué? vecino porque eso demuestra claramente el nivel de ¿cómo le digo? el nivel que lo importante que es usted para la municipalidad usted sin transporte puede mojarse hoy amontonado en el bus esperando uno y otro bus porque no cabe en sus colonias ni hay buses siquiera le pusieron cinco pesos en lugar de usar estos de a uno y el barato que puede estar solucionando sus problemas está aquí parado acompáñenme a contarlos aquí por lo menos hay tres estos me imagino que saldrán alguna hora no sé a cuál vamos a contar tres interesante vamos a darle vuelta al teléfono para ver los que están allá voy a rebasar tres busitos señores ¿qué tal están? tres buses que cuentan con subsidio 190 millones que la ciudad los demanda los pide a gritos en las calles buses que pudieran que tienen pilotos mal pagados que si pagan más pues hay más estos ingratos no quieren pagar ni siquiera X a los pilotos de los buses les quieren bajar el sueldo tres vamos a caminar aquí a dar la vueltecita tal vez alguno nos puede mandar fotos de cómo están las paradas ahorita dentro de un ratito para que usted empiece a ver cómo están la inutilidad de la municipalidad vamos ahí tres arriba contemos ¿verdad? y se recuerda que aquí hay doble fila tres cuatro y este que es digamos el más largo o de los más largos tiene tres este ya debería estar afuera este debería estar en el centro listo para venirse con el montón de gente para acá ahorita hay que vaciar la ciudad pero no al contrario está aquí parado este es el cuatro a la par hay uno más cinco sumese otro este viarticulado seis este debería estar en Guatemala en la ciudad una de las listo para venirse hecho pistola seis siete con el que está allá a la par ocho nueve con esto estos son los que deberían de estar listos para salir a trabajar ya 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 hola agente que tal está mucho gusto gracias llevamos nueve los más grandes están aquí parados que no los que deberían de estar son los que pueden sacar más gente se vienen directos del centro para acá nueve diez con el que está aquí once doce trece catorce quince estos perros se están reparando pero ahí está quince parados quince este ya lo conté dieciséis diecisiete dieciocho con el que está ahí en la gasolinera pero vea que los buses más largos que pues pueden jalar más gente dieciocho ya mostrará dieciocho que son los que pueden jalar más gente son los que a estas horas pico aquí había otro dieciocho diecinueve son los que rápidamente deberían de estar listos para salir hechos pistola para huate o sea de huate para acá y vaciar las las paradas y atraer a la gente pues a su destino o a sus dormitorios esa debería de ser la lógica con la que funcionan los sistemas de transporte en todos lados en todos lados menos en guatemala porque en guatemala la lógica es compremos aquello que le da el guito al alcalde la lógica es volvámonos millonarios la lógica es hagamos negocios entre amigos esa es la lógica de este señor alcalde y a eso súmele la poca o nula capacidad de poca o nula capacidad de planificar dieciocho ya más o diecinueve diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos los que están allá al fondo son viejitos treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y siete treinta y ocho treinta y nueve es bien triste de verdad venirse a encontrar aquí treinta y nueve o más de cincuenta buses treinta y nueve cuarenta cuarenta y uno con el que usted mira allá cuarenta y uno sigamos contando a ver si aparece una cuarenta y uno ahí hay otro mire cuarenta y dos hay otro voy a articular detrás cuarenta y tres estos son viejitos no los cuelten cuarenta y tres este es de transurbano no sé ni qué hace aquí de tu bus perdón cuarenta y tres estamos en el control de cuarenta y tres estos los sacaron de unos que tenían guardados allá para poder meter tu bus en playa cuatro cuarenta y tres sigamos contando cuarenta y tres cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete cuarenta y siete sigamos contando cuarenta y siete con este cuarenta y ocho hoy si van a tener récord de buses parados ustedes cuarenta y ocho sigamos nuestra cuenta apenas en hora pico cuarenta y ocho buenas tardes cuarenta y ocho cuarenta y nueve cincuenta acá aquí no le hemos contado cincuenta y uno vamos a terminar aquí cincuenta y uno esto lo hemos contado ya no va cincuenta y dos cincuenta y tres cincuenta y cuatro aquí va a aparecer otro cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cinco y aquí van a haber otros cincuenta y seis cincuenta y siete cincuenta y siete buses que no están dando el servicio a usted cincuenta y siete buses de más o menos cien ciento diez buses que hay aquí la mitad de los buses a la hora más importante para servirle al vecino están parados la mitad de esta playa porque hay otras playas también donde hay aquí esta es la playa más grande pero hay una playa donde se parquean más o menos cincuenta y cinco cincuenta y pico sesenta parqueados más de la mitad de buses parqueados parados y usted parado esperando un bus y aquí la mitad de buses parados ese es esa es tu mundo esto retrata a tu mundo no nos importan los trabajadores no cambiamos las llantas si no gana nuestro amigo no compramos más llantas si salen o no salen los buses no importa aquí lo que importa es que estos se hagan millonarios bueno es decir ya les vine a compartir una vez más este tema vamos a citar a las autoridades para que nos expliquen por qué sacamos buses con llantas en mal estado arriesgando a los pilotos que nos cuenten cuál es el inventario de los que no están en buen estado las llantas por supuesto y una vez más preguntar por qué están los buses parados a la hora que le deben de estar sirviendo a usted vecino Dios me los bendiga gracias por acompañarnos compartan este video y y exíjanle pídanle al alcalde que se ponga las pilas bueno no puede pero bueno que trate de ponerse las pilas Dios me los bendiga y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós y y Gracias por ver el video.